Hola amigos, ¿cómo están? Miren, pues de la playa a ponernos viejo a Betón hemos venido. Estamos en Barbería Profesional, como siempre apoyando a nuestros amigos emprendedores. Y pues, ¿qué decir? Estamos viendo a este muchachón que tiene todas las ganas de salir adelante. Y nuestro objetivo es mostrarles a ustedes que los salvadoreños cuando estamos dispuestos y queremos salir adelante, pues hacemos hasta lo imposible porque sabemos que todo tiene un costo. En el caso de ellos tienen que pagar lo que tanto se necesita que es energía, iluminación, espejo, etc. Etcétera, etc. Entonces, imagínense que el corte de cabello, si yo lo diera 50 centavos, es un decirnos que así lo debe. Y solo le vienen dos clientes, tres clientes al mes y el local cueste 200, 300 dólares. Yo creo que este muchacho mejor estuviera llorando. Pero a pesar de todo eso, sabemos de que cuando uno inicia una empresa, hay altos y bajos. Entonces, les hemos dicho con anterioridad a ustedes que estamos apoyando lo que es este sector de a poco. A todas las personas que son los proveedores. Ya pasamos hasta por las personas que venden fresco. Hoy queremos conocer el caso de nuestro amigo. Para conocerlo, vamos a preguntarle el nombre. Así que nos regalas su nombre, por favor. Así es. Mi nombre es Giovanni Hernández. Estamos acá con todas las ganas y el deseo de salir adelante y darle la mejor atención. La verdad que ya tenemos casi un año de estar por acá y es un honor para nosotros servirle al pueblo. Así es. Giovanni Hernández. Ah, miren. Aquí está Giovanni. Y bueno, como les mencionamos, pues el propósito de nosotros es que ustedes conozcan. Y no podemos decirles o ofrecerles un producto que nosotros no probamos. Así es que por eso es que nosotros decidimos el día de ahora, bueno, pedirle la autorización a Giovanni primero. Si nos permitía grabar este video desde acá y estamos probando. Ya hemos visto el resultado con nuestro jefecito que se vino a cortar el pelo, ¿verdad? Y le quedó bien, quedó encantado. Así que ya no va a ir tan lejos. Y es de nuestro cliente más, Giovanni, por acá. Sí, sí. El cabello en el caso del hombre anda entre los 15 o 17 días para que crezca. Los que nos gustan dar así bien chaiñaditos, pues. Así es que esperamos que todas las personas se den la oportunidad de que Giovanni les pueda trabajar. Y que conozcan, que apoyemos a los emprendedores, pues como ya les hemos mencionado, requieren ellos de clientes. Porque todos los negocios sin clientes no funcionan. Correcto. ¿Algo que quieras agregar, Carlita? Giovanni, ¿en qué kilómetro de la Troncal del Norte estará Barbería? Está en el kilómetro 2 y medio, está antes de llegar a la Constancia, yendo hacia Aguasalto, yendo hacia Pompas, está antes de llegar a lo que es, lo que son los... La Protectora. La Protectora, así es. Igual, está cerca de los comedores, ¿verdad? Aquí no hay donde perderse. Está en lo que es, se me olvidaba darle el nombre, El Corral. Ah, sí, sí, sí. Que es bien famoso, estamos la verdad que a disposición, estamos de 8 a 6, de lunes a domingo. Estamos en lo que es en Facebook, como Probar PSV, estamos a la orden. ¿Desde hace cuánto, perdón, desde hace cuánto usted corta cabello? Dice que yo ya tengo lo que son 8 años de estar acá en este arte, la verdad que es un gran recorrido, un proceso, la verdad. Y yo no me arrepiento, porque estamos con el deseo de ayudar, ¿verdad? A los jóvenes, aquí enseñamos, también es una academia. Y la verdad que eso es el sistema que se maneja, se enseña y se da trabajo para poder, ¿verdad? Seguir eso, es como dar, es decirlo, una oportunidad. La verdad que es lo que necesitamos hoy en día y es lo que poco, ¿verdad? Brindan, la mayoría, a veces por el egoísmo, ¿verdad? Sí, son pocas las personas que tienen eso, porque eso nace del corazón, la verdad. Exacto. Estamos ahí a la orden. Exactamente eso, voy a preguntar cuánto era el tiempo que teníamos. Y de estar en este local, ¿cuánto tiempo tienes? Por acá tenemos lo que es un año, casi ya cumplido. ¿Un año? Un año, así es. Ah, muy bien. Y en todo este año, ¿cómo siente usted que le ha ido, digamos, por la zona? ¿Por qué? Porque no es una zona tan peatonal, digamos. Chele, chele, espérate, espérate, anda a comprarme un agua. ¿Ah? Anda a comprarme un agua. Ah, sí, sí, cómo no. No, no, porque no hay que ir a la cena y digo, guau, 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 guau. Niño, ya me enteré. Pero también le tiene agua, también le tiene agua. No llores, hijo, mira ahí. El ojo que el, que el ojo que el, que el, que bueno. Pobrecito. Ay, no. Me cayó un insecto, la, 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 la. Ya, ya hasta me distrajiste, fíjate. Ay, disculpa, pero ¿qué era para que va? ¿Qué cosa era? Pues sí, Giovanni, ¿cómo? ¿Cómo? ¿El año estaba? No, le estaba preguntando que cómo ha sentido él, estar un año completo aquí, porque esta zona no es tan peatonal, sino que prácticamente es la carretera troncal del norte. Es poca las personas que pasan caminando. La verdad que, como por el tiempo que yo tengo, tengo una gran clientela. Entonces, manejo más que todo las redes sociales y ahí, ¿verdad? Poco a poco se va dando a conocer uno más. Y en el caso de acá, la verdad que es un nuevo lugar, no hay competencia primeramente, ¿verdad? Y la fe, la fe es lo primero, lo que mueve a montañas, como dicen. Así es. Y ahí todo está, lo que es el trabajo, ¿verdad? Y ahí la recomendación. Eso es todo. Y si alguien te llamara y te dijera, ¿me puedes dar servicio a domicilio? Servicio a domicilio, lo mismo, la verdad que está bien complicado. Sí, la verdad que, sí, no, no lo he brindado, pero tal vez, tal vez se podría hacer la excepción. Pero la verdad que, como pasamos aquí, casi todo el día, entonces, acá las esperamos siempre. Te pregunto, ¿por qué hay ocasiones en que hay personas de la tercera edad o con discapacidad? Siempre los mantienen bonitos, pues, entonces dicen, bueno, pero llevarte hasta allá, papá o abuelito, se nos hace difícil, ¿cómo podemos hacer para un corte? Entonces, pensando en este tipo de personas, diría yo que sería como un plus, en el caso tuyo. Innovar, ¿verdad? Innovar, hay que innovar, pues, porque eso es algo que se me vino a la mente. Entonces, digo, pensando también en darles una opción a las personas y pues que también esté al alcance, pues no te vayan a decir, venga a cortarme después de ir a Santana, menos que te hagan unos 30, 40 que te hagan en el día de una vez, pues, por ahí. Cierto. Gracias. La verdad que sí, es una buena idea y ya que hoy ha cambiado, por decirlo así, la situación, la verdad que todos nos motivamos, ¿verdad? es un nuevo comienzo y nuevas oportunidades, como decimos, solo hay que aprovecharlas, y ser positivos. Eso es todo. ¿Y hoy no te vas a dormir? No, con el ojo que tengo que me duermo, llorando, está, qué bárbaro. Vaya, miren, ahí está el trabajo de Giovanni. ¿Cuántos años tienes Giovanni? Yo tengo lo que son 22 años. y así, y así, así es. O sea, hace 8 años. Empezamos a los 14. Y mañana te enseñó, ¿vene por herencia? Sí, ¿vene por herencia? Mi papá me enseñó, así es. Soltero, casado, acompañado, viudo, divorciado, arrepentido. Pero arrepentido de no haberte casado. No, estamos encadenados. Ah, Así es. Ah, pues por eso tenemos chajazos en la cabeza. Quiero ser. Se ha soltado ahora. Así es. Ay, no. Así que, chicas, lo siento por el hombre, ya está amarradito. Con señas lo tienen ya, para que no se le vaya. No, pero mira, eso que, él dice que ya es de herencia. Entonces, esta profesión nació con su papá, o viene desde sus abuelos. No, mi papá, la ciudad sí. Él tiene la, lo que es, bueno, le voy a contar a ti tu historia. Tiene 12 años, él de trabajar, ¿verdad? En eso. Somos tres hermanos, a los tres nos enseñó, y todos tenemos, ¿verdad? Lo que son barberías. Se ha creado lo que es una cadena, y somos los primeros, tres alumnos de él, y al final, ¿verdad? Cada quien ha elegido su forma de trabajar, porque cada quien en dice diferente, la forma en que ve las cosas, ¿verdad? Y quiere irse actualizando. Porque eso por un poco en el tiempo, y el modernizando, y lo que se ha creado, ¿verdad? Pues el sistema de enseñar, y poco a poco, ¿verdad? Y creando una cadena, una cadena, a modo de dar más oportunidad, ¿sí? La verdad es que la situación, que tal vez, no ha sido favorable, para nosotros, porque en el tiempo de la cuarentena, la verdad, que es una gran lucha, así es. Pero aún así, se continúa, aún con todo, lo que ha pasado, que a cada momento, ya molestada, y la verdad, que todos tenemos, recuerdos, malos recuerdos, pero aún así, estamos aquí, ¿verdad? Luchando. Así es. Y, como, me vuelvo, a retomar, ¿verdad? Mi papá, comenzó a aprender, unos momentos, que le quedaba en lugar, la verdad, que es un proceso, bien complicado. Trabajaba de noche, y el momento ahí, que él, ya más o menos, sentía un poco, que había descansado, aprovechaba. Por el menos, le daba un lugar, ir a ver, un momento, ¿sí? para que más o menos, él tuviera la idea, cómo le iba a hacer, a la hora que ya, decía su tiempo, pero, la verdad, que sí le costó, se llevó más de un año, la verdad, que más de un año, en aprender, porque, no permitían, ni que tocara, a los clientes, solamente observar, la verdad, que es un proceso, bien complicado. Pero en ese año, ustedes eran, sus conocidos de India, ¿verdad? Así es, así es, y nosotros, practicaba, y nosotros, nos quitaba siempre, el cabello, con tijeras, desde pequeños, así es, entonces, como que ya, un poco, ya venía, ya era tiempo, ¿verdad? que, él ya tenía, un poco de conocimiento, pero, nunca, creo que sí, iba a dedicar a eso, ¿verdad? Porque eso, porque todo acaba, ¿verdad? A la verdad, que a los jóvenes, se les dice, no es necesario, que se dediquen al 100%, pero la verdad, que todo sirve, ¿verdad? la verdad que sí. Ahí depende de cada quien, ¿verdad? Sí, lo que tenga más que todo, su capacidad, y la oportunidad, ¿verdad? Todos tenemos diferentes oportunidades, solamente el explotar, ¿verdad? Así el potencial. Exactamente. ¿Y en cuánto tiempo, puede una persona, aprender el equipo, o el arte? El tiempo requerido, por ejemplo, acá manejamos, lo que son cuatro meses, pero cuatro meses, ahí se divide, ¿verdad? Generalmente, los cortes, los clásicos, de ahí está, lo que son los modernos, de ahí diseño, líneas, de ahí diseño de barba, la verdad que, en cuatro meses, usted tiene lo que son, la teoría, lo práctico, ¿verdad? Y ya ahí, ya más que todo, con el tiempo, usted tiene que, quitarse el miedo, la primera mente, y la idea está en uno, si quiere avanzar, la verdad que, es la capacidad, de cada quien que tenga, algunos que, en cuatro meses, están al 100%, tenemos trabajando, personas aquí, en Plaza Mundo, lo que es, en Estados Unidos, bastantes que han aprendido, con nosotros, en Estados Unidos, hay bastantes, en otros departamentos, la verdad que, es algo bonito, se siente eso, como decimos, como un orgullo, que han salido de acá, hasta yo, me siento orgullosa, así es, y ahí está, el empeño, de cada quien, así es, porque la oportunidad, para todos, para todos, hay, la verdad que, la mayoría, dicen, no hay oportunidad, pero la verdad que, el que quiere, puede, uno las crea, es, exactamente, así que, Giovanni, otro vivo ejemplo, de, un joven, visionario, y luchador, yo, yo ya te veo, más para allá, que para acá, sí, pues es que, cada vez que, cerro el ojo, me llora más, y después, me va a quedar, pegado, el problema, es, lo siento, bueno, nos vamos a quedar, viendo, como Giovanni, trabaja, y después, vamos a mostrar, el resultado, y después. ¡Gracias por ver! 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 ¡Somos una familia! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!